Quiero que sepas que te amo Cuando no estas te extraño amor Mi meta es siempre quererte Y hoy vine a agradecerte Y esas pequeñas cosas que me enseñaste tu Eso que se llama amor Que a mi vida le has dado De ti yo quiero una caricia Un beso y una sonrisa En mi corazón no hay malicia Yo te lo doy pero sin prisa Se que tu amor es medicina Que me quite el sufrimiento Que me devuelve hoy la vida Y alimenta el sentimiento Esas pequeñas cosas que me enseñaste tu Y eso que se llama amor Que a mi vida le has dado Hoy yo te entrego a ti mi alma Porque tu eres quien me ama Porque tu eres quien me ama Siempre quiero estar junto a ti Porque eres quien me hace feliz Esas pequeñas cosas que me enseñaste tu Y eso que se llama amor Que a mi vida le has dado Hoy yo te one de Ąa Ya, hey, hey, hey here Mojito Rubio el DRC Mom aé This is my ¡Gracias!